qué tal estáis familia de pescadores espero que estén muy bien bienvenidos a un vídeo más esta vez va a ser muy explicativo muy didáctico voy a explicar cómo pescar estos calamares de de septiembre no hay mucho secreto vale hay mucha leyenda leyenda urbana como yo lo suelo lo suelo decir quería comentaros que que no es todo cierto lo que lo que vais a oír de algunas personas o de algunos canales y no todo puede ser cierto todo lo que yo os voy a decir yo os voy a explicar base a mi conciencia y a mi experiencia simplemente comentaros que ahora en septiembre vale van a empezar a bajar las temperaturas vale pero no del todo pensar que estamos teniendo un cambio climático que esto nos está afectando en realidad en las temperaturas vale y tampoco es normal que con el agua tan caliente como es es una pregunta que me que me genera mucha gente que no es normal que con el agua tan caliente esté sacando calamares vale y aquí vamos a explicar todo de una y lo que mi teoría y mi cabeza y mi práctica es lo que es lo que me ha hecho llegar a cabo vale y nada os quería compartir este vídeo para vosotros para que podáis sacar también vosotros vuestras conclusiones repito todo esto es base mi experiencia vale una de las preguntas que tengo mucho yo en mi canal para ahora en septiembre es que me preguntan cómo saco yo los calamares en septiembre desde 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 piedra desde desde espigón o desde piedra donde sea y que el agua está muy caliente sí que es verdad está muy caliente vale pero es que el factor definitivo para el calamar no es la temperatura del agua que lo sepáis tenerlo aquí en mente de todo animal del que sea del que sea se basa sobre las horas de luz solares vale cada día ahora va a ir menguando la luz solar y el calamar se basa en eso el calamar y cualquier animal vale por ejemplo os voy a dar un ejemplo con con la dorada con la dorada pasa totalmente al revés de acuerdo cuando cuando hay más doradas o cuando hay más actividad de doradas en el mar o de cualquier espárido vale hablamos de espáridos ahora pues en verano cuando las horas solares son mucho más longevas pues con el calamar pasa absolutamente lo contrario cuando hay más cantidad de calamares cuando las horas solares son más cortas eso es un indicador que al calamar le dice oye sal de la profundidad que ya cada vez te puedes acercar más a la costa que ya hay menos horas de luz que allí tienes tu comida y es hora de ir a reproducirse además no hay más ni temperatura del agua ni capas de agua ni nada vale porque pensar que eso es instinto natural vale y además ellos forman parte muy importante de la cadena alimentaria de otros peces que quiero decir con ello que en estas épocas por ejemplo a partir de finales de septiembre pues ya hablamos hasta no sé hasta febrero los grandes depredadores que van en grandes bancos que machacan a los calamares de tal manera se van a ir yendo emigran los pelágicos casi la mayoría son migratorios y ellos lo saben cuando acercarse vale y qué fecha es por las horas de luz para ir a reproducirse perdonad que estoy aquí en un ambiente estoy aquí de viaje pero es que no podía no me aguantaba y necesitaba subir este vídeo chicos bueno sobre base mi experiencia y sobre lo que yo he leído y mis teorías que a lo mejor no estoy en lo cierto dejadme en comentarios si veis bien mi lógica no se basa en buscarlos en capas de agua sino dejar tiempo porque el calamar ya vendrá con sus horas de luz ya vendrá en septiembre nos estamos tocando porque a lo mejor en tu zona no hay tanto depredador entendéis entonces se van a confiar más y se van a acercar vale qué pasa que por ejemplo ahora en septiembre desde desde barca a lo mejor los están tocando los calamares no sé a 35 metros 40 digamos vale se están manteniendo ahí porque saben que a lo mejor a 25 metros oa 20 metros están pasando bancos de pelágicos ya sean ser viola ya sean llampugas ya sean vacoretas y eso destroza eso destroza los bancos de calamares y ellos no son tontos ellos quieren vivir pues qué van a hacer nos mantenemos a esta profundidad y cuando sea el tiempo cuando se vaya a este banco de aquí nos iremos acercando nos iremos acercando mediante a que las horas de luz van a ir menguando vale entonces ellos es como un piloto automático que ellos activan eso es instinto natural eso antiguamente los humanos también lo teníamos para podernos reproducir así de claro es que no hay más yo creo que hay que darle un poquito más al sentido lógico que no a la temperatura del agua porque os voy a dar un ejemplo vale en tailandia tienen también el calamar vulgaris es un ejemplo va a venir a la cabeza ahora tailandia por mi pareja en tailando tienen el calamar lo lógico vulgaris también tienen también el calamar de arrecife vale el asiático y los pescan todo el año y el agua está tremendamente caliente vale sí que es verdad que ahí hace también como un pequeño otoño que las horas también menguan y ahí es cuando más cantidad de calamares pueden pescar también yo me baso más en esos factores no en la capa de agua de abajo que está más fría ni en la capa de agua de tampoco vale eso es una pregunta también que ahora os lo voy a resolver que es una pregunta también que me hacéis muchos vale también quería comentaros que esto de las capas de aguas solo solamente sirve para buscarlos vale porque no siempre están en la capa más fría de abajo y tampoco están en la capa más caliente de arriba simplemente te tienes que fijar tú en ese momento en tu sitio de pesca por dónde está lo que comen esos quesos es sentido común si lo que comen está por abajo machaca por abajo no hay más machaca 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 y alguno tocarás da igual sea en septiembre vale chicos da igual que sea en septiembre como si es en mayo vale que en mayo también se tocan ya lo veréis si el alimento está en las capas del medio machaca en la capa del medio eso que eso se es que eso se ve y si el alimento está por arriba machaca en la capa de arriba el calamar le da igual la temperatura del agua es que le da igual va a ir a comer supervivencia hay que tener sentido común eso es la pesca sentido común chicos quería quería deciros que active es más el sentido común vale nada espero que os esté gustando estos tips suscribiros al canal para más cositas de estas si os gusta esto que estoy haciendo más o menos ahora sí decírmelo que a mí me motiva para seguir haciendo vídeos vale suscribiros darle a like a este vídeo por si os ha servido de utilidad y nada vamos a continuar hablando del tema de las capas de agua de las temperaturas vale que es una pregunta muy frecuente que me hace es mucho muchísimo chicos y no me podía aguantar hacer este vídeo vale vale total que lo que os estaba contando las capas de agua solamente sirven para rastrear con tu eggy vale el donde está la comida y el calamar vale sí que es verdad que ahora en septiembre los calamares no son tan grandes vale ahora está entrando más el eulogio vulgaris lo tendremos lo tendremos hasta yo creo que lo tendremos hasta hasta finales de temporada vale pero a medidas que va entrando diciembre en diciembre o antes a lo mejor antes depende de los depredadores que haya noviembre quizás noviembre ya nos está entrando el laminado vale el calamar laminado que es el más grande el que le llamamos tubarro vale aquí en la zona de la costa brava tubarro que tiene unas láminas y qué pasa que se irán mezclando entre ellos y a lo mejor iremos cogiendo más de unos más de otros pero a medida que van saliendo más de estos tubarros los laminados como nos llamamos el eulogio se va marchando porque es el primero que va a la costa a reproducirse entendéis entonces el laminado va un poquito más atrasado va a reproducirse un poquito más tarde cuando ya pega bien el frío del invierno por eso nos nos guiamos más por la temperatura es muy buen indicador también pero para decirnos que oye tú que ya hace frío el agua está bajando vamos a probar al calamar pero eso no siempre es así vale como estoy contando ahora en septiembre estamos teniendo como unos 24 grados 23 de temperatura en el agua y están saliendo calamares es que no tiene sentido incluso desde barca a 20 metros que están tomando las capas arriba y el agua está caliente arriba igual a 30 metros en serio y nada espero que os haya gustado este este vídeo improvisado a ver cómo sale lo voy a subir no sé si hoy o hoy hoy que estamos hoy miércoles o mañana jueves no lo sé nada espero que os haya gustado el el la la chapa que os he pegado porque necesitaba hacerlo ya que mucha gente me lo estaba preguntando y digo bueno pues va a ser buena idea subir algo así una temática diferente chicos espero que os haya gustado el vídeo nos espero en los próximos vídeos que no os perdáis os dejo por aquí un vídeo vale de la última jornada ir a verlo si queréis por aquí os suscribís si queréis y nada nos vemos los próximos vídeos hacemos siempre lo que más nos gusta que es pescar y que es lo que quiero muchos leques a por cierto se me ha dado bien hacerlos sin cortes vale hasta luego